¿Estás preparada, Barbie? Estoy un poco nerviosa. ¿Hay algo vivo dentro de la caja? ¡Eh, eh, eh! ¡Prohibido mirar! ¡Si no fastidiarás el reto! ¡Ah! ¡Entonces es un reto! Por cierto, ya he empezado a grabar. Espera, ¿qué? Gracias por avisar. ¡Hola a todos! Como habréis visto, mi hermana Skipper está detrás de la cámara y ha preparado un reto para mí. ¡Vale! ¡Abre la caja! ¡Chan, chan, chan! Parece que hoy toca cocinar. ¡Ja, ja! ¡Efectivamente! Vale, te reto a que vuelvas a hacer la tarta de varios pisos tan chula que hiciste para el vigésimo aniversario de papá y mamá. ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Está chupado! ¡En dos horas! ¿Qué? Oye, eso es muy poco tiempo. ¡Y no puedes consultar la receta! ¡Skipper! ¿Muy difícil? Para nada. Demasiada sal. Así no era la receta. ¡Hay que echarle más azúcar! ¡Oh! ¡Demasiado azúcar! Espera, ¿qué rito estaba haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Comer pizza no! Aunque tiene muy buena pinta. ¿Me das un trocito? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Desde el principio. Vale. Creo que ya lo tengo. ¡A mí me parece que no! ¡Ja, ja, ja! Vale. Puede que aún no, pero cada fallo sirve para aprender y para estar más cerca de hacerlo bien. Una cucharadita de sal. Una taza de azúcar. ¡Ja, ja, ja! ¡Tachán! Vale. Crucemos los dedos. ¡Te quedan diez minutos! ¡Vale! ¡Se acabó el tiempo! ¡Suelta la manga pastelera! ¡Ya está! ¡Oh, vaya! Tiene incluso mejor pinta que la que hiciste la última vez. ¡Es increíble! Gracias. Supongo que liarla muchas veces hace que te salgan cosas muy guays. Como comerte una buena pizza. ¿Me das otro trozo? Oye, no hasta aquí hayamos acabado. Ah, ¿no hemos acabado? Tú sabrás. Eres la directora. ¡Ja, ja, ja! Sí, hemos acabado. ¡Paz! ¡Ja, ja, ja! So you start by putting the red. Wow. See, together. Group shot.